Sumérgete en Multiverso, donde le daremos la vuelta a un infinito de Universo. Un programa producido desde la Coordinación de Vinculación y Servicio Social para Radio Universidad de Guadalajara. Vamos a platicar de nuevo con la doctora Alicia Ocampo, quien es la coordinadora principal de este acto luctuoso. En este momento están seis padres y madres del Movimiento 5 de Junio en Distrito Federal. Con las organizaciones civiles que nos hemos solidarizado con ellos, tanto en DF como aquí en Guadalajara. Y lo que han comentado es que no basta, y es lo que nosotros también estamos diciendo. No basta con decir esto. Abraham Fraijo, que es uno de los padres, fue a Los Pinos, quiso presentar una carta al presidente Felipe Calderón pidiendo una serie de exigencias de justicia y ni siquiera le quisieron recibir. Entonces la verdad es que hay mucha indignación también en ese sentido. Ellos siguen luchando y los vamos a seguir apoyando porque no solamente se decrete un día de luto, sino que realmente se haga justicia y se meta a la cárcel a quien se tenga que meter, independientemente de sus enchufes políticos. Sucedió un día viernes 5 de junio en la guardería ABC de la Colonia Popular Y, en la ciudad de Hermosillo. La casualidad y el abandono regulatorio. Las componendas entre inspectores y concesionarios. Entre altas autoridades y familiares favorecidos por estas. Se incendia una guardería en lo que puede ser nombrado de muchas maneras, incluyendo el de tragedia, pero nunca el de un accidente. El incendio ocurre porque se conjuntan todos los elementos adecuados para que se dé una masacre de inocentes. 49 niños sacrificados en una pira funeraria, construida en el solapamiento y el abandono de funciones de las autoridades, que tienen como responsabilidad y obligación velar porque dichas circunstancias no se ven. A los familiares de los niños hospitalizados, les reitero el compromiso de brindarles la mejor atención médica y el apoyo que sea necesario para su pronta recuperación. A los sonorenses, quiero decirles que vamos a llegar al fondo, al fondo de este asunto y que una vez concluidas las investigaciones, actuaremos sin titubeos. Actuaremos como siempre lo hemos hecho, con toda firmeza y con todo el peso de la ley. El abandono no solo comienza en un marco regulatorio que se hizo a un lado cuando fue esto importante para cubrir la necesidad de utilidades de los concesionarios del servicio de guarderías. Un marco regulatorio que los inspectores agradecen que exista, pues ahí se abren oportunidades para negociaciones ulteriores, para vencer las necedades ahí asentadas que solo estorban alá y se va de la improvisación. Ha sido un sufrimiento, señorita, desde el sábado, en la mañana me la dió, me dijeron que tenía muerte cerebral, en la noche del sábado me dijeron que no, que no porque me decían eso, luego el domingo en la mañana me dicen que seguía estable, el domingo en la tarde me dicen que dio signos de que está mejorando, en la noche me dicen que no saben por qué me dicen eso, entonces me traen, loco, loco me traen. Un estado que hace tiempo ya decidió que habilitar pabellones especializados para quemados es demasiado caro. Veía con recelo y temor cómo los sobrevivientes eran llevados fuera del país para ser atendidos, su ineptitud, displicencia y abandono exhibidos en Balcón Internacional para llevarse el mismo premio que Cuasimodo, un estado que pertenece a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo con Servicios Médicos en Involución. Desamparados los niños, pues lo que no es negocio debe ser desaparecido en los planes para el mundo feliz de imágenes en que se instaló. ¿Cómo pedir perdón a los padres, en lo oscurito, fuera del alcance del poder judicial, y al mismo tiempo seguir sonriendo en las recepciones, para atraer inversión y usarla como pata de chivo en los esquemas de reprivatización de todo? La pregunta no es retórica, la respuesta es con cinismo. No vamos a permitir que se proteja a nadie, pero tampoco se trata de inventar culpables para satisfacer intereses ajenos a la búsqueda de la verdad. Ni lo uno ni lo otro es aceptable, nunca, pero mucho menos, mucho menos ahora ante lo terrible de esta tragedia. Un esquema de concesiones, como tantos otros, manejado en la total transparencia del nepotismo. ¿Cómo dejar fuera del negocio a alguien solo porque es de la familia? No es que se le favorezca, pero tampoco se trata de marginarlos todo un sexenio solo por parentesco. Resignación frente a lo insondable de un estado que tiene reflejos finísimos para detectar que viene la tormenta, pero que duerme como un bebé con la conciencia tranquila del sociópata, que no puede hilar causa-efecto entre su delito de omisión, múltiples crímenes. ¿Por qué se ha de politizar el perfil psicopático de las autoridades? ¿Hacerlo es incurrir en el peor de los malos modales? ¿El castigo? Su nota desaparecerá de los medios. Eso tiene certeza absoluta. Nada harán que pongan irremotísimamente su concesión en peligro.